Bueno, todos sabemos que estamos viviendo un poco difícil, ¿no es cierto? Que la pandemia, que la crisis económica, que la incertidumbre, que la división que hay en los argentinos, en cada casa, en cada bar, que están de un lado del mostrador y del otro lado del mostrador. Pero bueno, acá estamos nosotros, que somos una tercera posición una tercera opción que cada vez está creciendo con más fuerza. Ya lo vimos el martes pasado en San José, lo vimos también el viernes en Avellaneda y cada vez se suman más voces, más gente que quiere participar, más gente que quiere contribuir a que nosotros hagamos una patria mejor, que desaparezcan esas divisiones, que haya más trabajo, que vuelva la felicidad al pueblo, que desaparezca esa tristeza, ese desánimo que aparece en toda la gente, que no es producto solamente de la pandemia. Acá hubo muchos errores de que nos gobernaron, algunos por soberbia, otros porque están muy subordinados, y otros porque se van temprano a la casa a ver serie de netos. Pero lo que estamos acá haciendo es entregar nuestro bien por nuestra vida a que mejoremos esta patria grande. Estamos encolumnados atrás de un tipo como Guillermo, que desinteresadamente le está poniendo el cuerpo a esto, que está dando todo de sí y está poniendo un norte bajo una doctrina que es un manual de instrucciones para los que estamos atrás y le vamos a seguir en el tiempo. Este camino no se termina en la primera elección ahora. Sigue hasta el 2023 para poner a un tipo al mando de nosotros y como dice la canción que estamos cantando permanentemente, un tipo con coraje, va, dice otra cosa, pero bueno, un tipo con huevo. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo están, compañeros? Bueno, en dos semanas, dos bajadas llegadas de Guillermo a Lomas, bueno, ponen en evidencia la importancia que tiene este escrito y todos nosotros como militantes, como ciudadanos, de este Instituto de López Obrador. Bueno, todos sabemos, quiero hacer una mención a la crisis que estamos atravesando y cómo los anticuerpos del peronismo se ponen en valor en este caso, ustedes como militantes, nosotros también como militantes, pero tal vez con una responsabilidad en este caso de carácter político, en la cual queremos participar para llevar a cabo la obra cuña del peronismo, que es la comunidad organizada. ¿Qué es lo que buscamos a través de nuestra participación política en Lomas de Zamora? Que Lomas sea un ejemplo de la comunidad organizada para todos los destinos de la tercera sección de la ley. No solo para los que son escritos, sino para un ejemplo para que pueda limitar en la provincia de Buenos Aires, que se replique ese modelo. Y simplemente eso se logra con gestión. Hoy estamos transitando la parte política, la parte de la historia, la parte de la historia, la parte de los que van a comenzar tramizando todo por el marco teórico de la doctrina, que naturalmente lo tenemos incorporado, lo hemos estudiado con las charlas de Guillermo y demás. Así que vamos a analizar ese modelo de la comunidad organizada para el resto de los distritos de la tercera sección, y que de alguna manera eso se vaya repitiendo y ampliando en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, naturalmente para el 2.3 aportando por qué va la presidencia de la Nación. Así que compañeros, muchas gracias por estar. La verdad que la cantidad de gente que vimos la semana pasada, la que vemos ahora, pone claramente la evidencia que hay algo que nos incomoda, por eso queremos promover este cambio. Y bueno, me parece que no vamos a amarrar hasta que eso se vaya materializando. Así que, gracias a todos, gracias a Laura, muchas gracias a la mañana. Buenas tardes compañeros, yo quiero darles el agradecimiento por la invitación, por estar en esta casa. Acá se respira peronismo, por lo que veo. Yo quiero comentarles algo, más que nada llevándose a una reflexión, ¿no? Estamos en un gobierno que se dice peronista, y tenemos un 42% de pobreza, en las cuales 6 de cada 10 son niños los que son pobres. Y Perón hablaba, en la nueva Argentina, los privilegiados son los niños, díganme si eso es peronismo. Después, tenemos el tema del trabajo, donde dicen, trabajo, ¿qué es trabajo? Uno de los principios del peronismo decía, el trabajo es un derecho, un derecho que dignifica al hombre, pero también es un deber, porque ese deber dice que es justo que cada uno pueda producir, por lo menos lo que consume. En un país ahora, estamos en el cual vivimos de planes sociales, está lleno de planes sociales. Yo les aseguro que lo que hablaba Perón no era de planes sociales, sino que hablaba de un trabajo sindicado. Yo como sindicalista les digo, un trabajo sindicado es un trabajo en blanco, un trabajo en regla, con aportes, con obra social, con todo lo que ellos conceban, con convenio colectivo, un trabajo en el cual se le pague a los empleados de acuerdo a lo que dicen las parentarias. Y ese es un trabajo sindicalizado. Los sindicatos, ¿quiénes fueron creados? Fueron creados por... Entonces, a eso que yo le pienso, que en realidad es socialdemócrata, esa es la realidad, porque el presidente no es peronista. Entonces, yo les digo, compañeros, los convoco a todos, a los jóvenes, a las mujeres, a todos, a que votemos al verdadero peronismo, el peronismo de la justicia social, el peronismo de Perón y el Vista, el peronismo de esta doctrina. Y yo estoy segura que de la mano de Guillermo Modelo vamos a conseguir ese objetivo. Muchas gracias. Como vengo diciendo siempre, en todos los eventos que vamos, si ustedes me contestan, les pregunto a ustedes, ¿lo listo? ¡Acá! ¡Acá! Bueno, compañeros, hay un discurso, los compañeros, donde hablan del peronismo, saben de la situación que estamos viviendo todos, acá en la provincia, tenemos que dar una vuelta en página y tenemos que reventar las urnas el 12 de septiembre. ¡Reventar las urnas! ¡Reventar las urnas! ¡Claro un de los pueblos! ¡Tiene que tener las 10 personas! ¡Y esas 10 personas! ¡Claro un de las 10 personas! Tenemos que hacer la muestra de fuerza el 12 de septiembre y ganar las elecciones el 14 de noviembre! ¡Porque tenemos que llevarlo a Guillermo a la Diputación Nacional! ¡Tiene 23 como presidente! ¡Es el único que está lista! ¡Bien! 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 ¿Y bien? Yo estoy en la parte técnica de la que lo que yo candidato me gusto de llevarme la vista a la Junta de la Torá eso y soy yo así que vos comportes si quieres y luego soy yo como dice el municipio soy típico pero le voy a dar el paso muchas gracias y agradezco por estar acá y me voy a escuchar gracias bueno compañero buenas tardes gracias por invitarme a la mesa no vine a hablar vine como invitado vine curioso y como quien dice que bueno Guillermo me sentó aquí pero es un buen momento igualmente para que no digamos cosas porque nos vamos conociendo de a poco y desde un momento nacional y popular profundamente humanista cristiano como es el peronismo seguramente vamos a llenar en todos los lugares porque es el único que se llena de expectativas de dignidad yo creo que la comunidad organizada es el libro de cabecera nuestro pero hoy es la hora de los pueblos la hora de los pueblos cuando el hombre se levanta y se despierta y nos hablan de estrategia política pero no es la hora de los pueblos nos dice como hay que vencer y como vamos a vencer vamos a vencer con nuestra historia y como cualquier evangélico vamos a salir a dar testimonio de lo que logró el peronismo cuando fue gobierno porque la felicidad del pueblo estuvo allá no acá cuando algunos compañeros llegan y te dicen basta de mirar por el espejo de tu visor lo escucharon a verdad son claro si el candidato de Clarín si el candidato del Amazon no nos puede decir otra cosa porque no puede mirar para adelante si no tenés pasado el pasado es muy importante en la vida de cada uno de nosotros y si nuestros padres fueron felices o por lo menos intentaron y nos dieron una patria grande ¿por qué le digamos esta posibilidad a esta a esta tropa de chicos nuevos que se vinieron a la política a los chicos nuevos que vinieron a la política les tengo que hablar que tiene que existir el trasvasamiento internacional que lo que estamos que estamos grandes tenemos que contarles que hemos vivido horas maravillosas a los 70 que para ellos nos corrieron un poco no importa pero hemos dicho lo que queríamos decir hicimos política en libertad libertad es decir todo lo que queremos decir todo lo que pensamos y nosotros los peronistas tenemos un regalo al que no podemos abandonar y tenemos que recuperar la mística militante y la mística militante es ir casa por casa y calle por calle y barrio por barrio ciudad por ciudad recordarnos todos los hombres en este caso que todo el mundo sepa que el único proyecto nacional y popular está en nuestras manos que todo proyecto importante en la vida nace a partir de algún tipo de un indígena y desde buscamos liderazgo ya tenemos uno el hombre que intenta por sobre todas las cosas ponerle pie las ideas del terrorismo vale la pena que lo acompañemos hasta los últimos días compañeros acá Guillermo no necesita no necesita la política la política necesita de Guillermo la política necesita de la militancia de las organizaciones sindicales necesita el compañero común del que la está galleando todo del que está desesperanzado lo que lo decía no venimos a militar ni amargura ni tristeza ni angustia venimos a militar algo nuevo un nuevo amanecer si se quiere venimos a militar la alegría la esperanza por sobre todas las cosas lo único que dignifica al hombre es el trabajo no hay otra manera cuando tenés una deuda la pagar con el esfuerzo de tu trabajo el trabajo se permite a tu familia se permite llevar a tu chico al cine de comprar de zapatillas antes de comer poderlo vestir no hay otra manera es mentira que con los planes sos un campeón y no estoy diciendo que no lo agarro todo el mundo tiene que agarrar todo pero nuevamente vamos a romper la barrera vamos a romper la barrera como como lo dijo Melón en algún momento como lo decía mi compañera recién con mucha inteligencia con mucha sabiduría con mucha prudencia tenemos un espacio que preocupa a muchos de lo que se cree que puede ganar fácil pero si esto lo multiplicamos así como hace unos días hubo un plenario aquí y hoy se utiliza la cantidad de compañeros tenemos que volver a ratificarlo y tenemos que ir a la calle y tenemos que hablar y tenemos que conversarlo y cada uno de nosotros de lo que está aquí adentro si quisiéramos llamar un gobierno no tanto lo convenió faltaría el compañero entonces lo que tenemos que hacer es llenarnos de sabiduría entender que el periodismo es poder dar una solución al problema del vecino es la ayuda al compañero que está tirado a la esquina y que todos los vecinos hablan mal sobre todo los chicos ahora que es invierno los chicos se juntan cuatro cinco diez quince en una esquina y hay fuego y mientras tanto los vecinos los pudean bastante dicen que están haciendo cosas raras que están tomando virla y otras cosas que no no se les explico qué decir los chicos que están en la esquina son nuestros hijos son nuestros primos son nuestros hermanos son los hijos de nuestros amigos son los hijos de nuestros vecinos es responsabilidad de todos los mayores ir a buscar los grandes trabajos de la repudio la patria grande se construye de esta manera no se construye el periodismo e incluye permanentemente a todo el mundo no excluye capaz a ninguno si queremos el poder si queremos el gobierno vamos a ir a buscarlo a todos a todos acá sirve todo es mentira acá hay busca en la poli el poder se construye con todos los compañeros y después el equipo lo mejor esto es una pirámide arriba va uno y los demás vamos sosteniendo el proyecto y abajo van a la base para sostener todo esto así que nosotros le pedimos queremos seguir caminando queremos ir por todos los lugares así como le pedimos a los compañeros que hay que ir a controlar a los compañeros esta revolución está incognosa ¿sabe cuál es la revolución final del peronismo? la grandeza de la paz y la felicidad del pueblo por eso tenemos que ir por esa revolución inconstruida por eso tenemos que recuperar los valores y las banderas del peronismo las banderas del peronismo que se digan de justicia social independencia económica y soberanía política por eso la soberanía política es lo más importante si hay soberanía política hay independencia económica y si hay independencia económica hay justicia social entonces cuando estaba en general peor las políticas regían la economía hoy la economía regía la política lamentablemente el que quiere es plata vale mucho y lo que no tenemos somos todos negros somos todos y lo que no vamos a hacer es aceptar al viviente rodilla y con la cabeza gacha tenemos que levantar una vez por todas y como lo dice el Papa Francisco hagamos el lío que tengamos que hacer para recuperar el poder para nosotros mismos que somos el pueblo gracias por estar rápido en el caso bueno compañeros ahora le vamos a dar la palabra a Nicermo Moreno nuestro conductor nacional así que Nicermo que estás ahí te pasó el trófano un aplauso vamos vamos dice vamos vamos primero perdón pero estaba cortado pavón hay cortes de luz por ahí los vecinos salieron a protetar y se fue un mío bárbaro desde la luz antes de la luz hasta llegar acá a paso de ope y no sabíamos lo que pasaba daban los vecinos ahí cortando obviamente un día de frío y vaya a saber cuántos días hace que no tiene luz y estaban así que les pido disculpas por haber llegado acá miren acá están algunos discursos más que relevantes a mi izquierda tenemos una dirigente sindical importante de esta zona del gremio de los químicos no lo dijo contadora de la gente sindical y a mi derecha tenemos él no lo dijo tampoco quizá algunos no lo conozcan bueno yo dije no hay que cuando algunos quizá no lo conozcan y yo tengo el orgullo de decirle que Soracio Gámez es el secretario general de la sesión de la sesión de la sesión uno lo que hicimos en el año de la sesión uno se siente cuidado protegido cuando empieza a estar con el movimiento obrero y el movimiento obrero nos eligió nosotros disparamos nuestras ideas nuestra comunión y el movimiento obrero nos llamó y nos dijo acá estamos vamos a empezar a caminar juntos con todo lo que ellos se y obviamente amor por amor se paga entonces de segunda diputada nacional por la provincia de Buenos Aires va a ir una compañera del movimiento obrero organizado y ha generado un lío grande porque ahora ponemos en duda al resto de las listas qué van a poner qué van a hacer cómo van a cómo van a explicar y cómo le van a explicar a los trabajadores las otras listas que se dicen de la causa nacional y popular donde no hay sindicales y trabajadores en la representación es muy difícil Alberto Fernández en su primer discurso no dijo hicimos un gobierno de trabajadores lo hicimos un gobierno de científicos una cabeza muy rara muy rara pero es lo que hacía el gobierno de trabajadores porque es donde está el conocimiento cómo vamos a negar la actitud que tiene un científico a tener en búsqueda de conocimiento pero acá necesitamos el gobierno de los que ya conoce de los que saben de los que entienden lo que acontece en el día a día los que entienden lo que acontece en el día a día son los empresarios y son los trabajadores a través de sus representantes por eso en nuestra lista también va a haber muchos empresarios 33% de la lista va a ser empresario 33% va a ser del movimiento obrero y el otro 33% lo que nos corresponde a la política y todo obviamente cruzado por el marco de la ley que dice uno por eso la segunda compañera de la lista es una señora y obviamente nosotros venimos a poner arriba de la mesa y esto por eso va a ser una campaña va a ser una campaña muy especial porque va a ser una campaña profunda va a ser una campaña con conceptos no va a ser solamente la cara y alguna imagen va a ser una campaña con conceptos miren sábado pasado fui a crónica medio día fui y estaba la gente de la lista de los repuntos capital federal estaban los periodistas de crónica que son básicamente oficialistas y eso se entiende no estoy levantando tienen que hacerlo y está bien y gracias que me admitan todos entendemos por qué está bien son amigos de juego y estaba estaba yo hice un debate entre la gente de López Murphy y el periodista cuando me dan la palabra digo miren la verdad que no tengo que hablar yo tengo que escuchar porque cuanto más hablan ustedes más votos recibe el peronismo el representante del espacio de lo que vive la posición que hace acaban de fracasar dice bueno yo tengo que reconocer que el gobierno de Macri fue un fracaso va por el gobierno va a la interna de la capital y se trata yo tengo que reconocer que Macri fue un fracaso y del otro lado los periodistas no tenían manera de identificar había una declaración de la señora Roberta cuando anunciaron el bono de los 5.000 pesos que lo acaban anunciando la semana pasada también donde decían miren lo que van a ganar los cuidados ahora van a ganar 28.000 pesos este peso y cuando nosotros llegamos ganaban 14.000 la misma entonces obviamente de 14 a 28 se lo veo claro cuando me dan la palabra no se puede hacer política porque Alberto Fernández cuando llegó al gobierno lo primero que hizo en diciembre fue darle un bono de 5.000 pesos solo jubilado porque lo de 14.000 era una miseria se llenó la boca diciendo que era imposible vivir con 14.000 pesos y era un bono de 5.000 lo jubilado lo cobraron diciembre y enero diciembre del 19 enero de con lo cual está mal comparar la jubilación con un bono incluido que es la de julio 21 contra la de diciembre 19 sin el bono es hacer trampa o vos comparás 23 que es la jubilación mínima contra 14 o 28 contra 19 porque la que el jubilado se llevó diciembre 19 fue 19 no fue 14 bueno y esto es por el claro se hizo un silencio ahí y ahí bueno pero los colectivos esto eso la tarifa tienen que justificar de alguna manera pero eso está mal ¿por qué traigo el ejemplo? porque no le están hablando al pueblo argentino de cara al sol le están están embantuzando están haciendo cosas que no corresponden la sacan de acá la mano el peronismo no fue así nunca fue así nosotros le dijimos la década ganada vamos a hacer una economía la ley sobre la ley todos los días vas a estar un poquito mejor y lo tenés que cumplir no que tengas engaños que diga una cosa de acá otra por allá te la saco de acá la realidad la realidad es que los jubilados cobraron en diciembre del 19 19 y ahora un año y medio después van a cobrar 28 con lo cual estás hablando ¿cuánto? 40 y pico por ciento más es tan ridículo si ponemos la inflación en alimentos en un año y pico muchachos hay algo de lo que ellos mismos se quieren crear que no puede no puede transitarse de acá y el pueblo se empieza a dar cuenta por eso nos encontramos tan sorprendentemente en todos los que estamos porque empiezan a darse cuenta que esta situación vamos de mal en peor y que la única alternativa que empieza a quedar es el peronismo miren sábado a la noche me invitaron había seis siete un poco más después vinieron con su novia de los artistas de esos que escuchamos su música en el radio de los de no voy a decir el nombre porque no pero de los de los de dice ah mirá este pico hace recitales y llena los estadios dice mire yo tengo una hija que es actriz que está en el mundo de la cultura y atrae a los amigos que da amigos mirá vamos a juntarnos esto y queremos escuchar lo que dice el peronismo lo que dice el peronismo lo vamos a escuchar a a moreno y nos invitaron esto me sorprende porque no hay un diálogo directo nosotros los peronistas sabemos cuáles son los artistas no es no conocemos esto no era bueno pero empiezan a tratar de encontrarle la solución a una situación extremadamente compleja en una en un asado que habían organizado bien y fueron tres cuatro horas solamente de debate entre artistas que no son peronistas y los nuestros dice bueno a ver que es lo que está pasando con el peronismo que no saben porque ustedes algunos ya de 50 años porque ahora se acercan al peronismo y no pasó antes porque no lo vivieron y aparte los peronistas teníamos esa historia de que éramos medio fetichistas en realidad que no sé yo que si ahorita trae el placar y que esto y aquello como que no somos científicos somos medio agrafos en realidad bueno si vos sos marxista tenés un cano si sos liberante es porque tenés vista y si sos peronista es que no entendés claro en determinado sector social eso pasaba sin embargo se nos empiezan a acercar también sobre el fracaso de lo que gobernó hasta hace poco y de este fracaso rotundo de Alberto Fernández del gobierno científico entonces ¿y los científicos dónde están? claro nosotros empezamos a transmitir un discurso que entre otras cosas tiene sujeto verbo impredicado y hablamos con sujeto verbo impredicado se van construyendo un discurso que tiene su lógica tiene su ordenamiento y que parte de nuestra doctrina y que fundamentalmente recupera lo que hace poco tiempo fue exitoso porque nosotros tuvimos una década ganada no hace tanto tiempo atrás fue este siglo y tuvimos una década ganada porque hicimos lo que teníamos que hacer cuando nosotros hablamos con los empresarios y les decimos mire nosotros no necesitamos todo el tiempo estar hablando del Estado porque el peronismo no es desde el rol del Estado el rol del Estado será romanzista nosotros hablamos del rol del sector privado acá lleno de comerciantes de empresarios lo que pasa es que disculpen nosotros somos defensores de la propiedad privada y somos defensores del modo de producción capitalista pero también tenemos que construir una sociedad justa y esa justicia se construye en el espacio público usted dentro de su fábrica el dueño haga pero cuando la mercadería salga salga a la calle déjenos que ordenemos un poco la cosa déjenos que igualemos las cargas déjenos que pensemos que un criterio del bien es la justicia y que construyamos una sociedad justa donde cada uno reciba lo que merece pero también en función de su esfuerzo no es lo mismo esforzarse que no esforzarse no es lo mismo no es lo mismo el que hace vida dominar el por día que el que no hace no es lo mismo no es lo mismo y eso es el peronismo de acuerdo a sus necesidades pero también de acuerdo a su esfuerzo porque tiene que ver con la vocación que nosotros tenemos de cumplir con el precepto bíblico de que ganarás el banco en el sur de tu frente ahora lo que no está bien es que vos pienses que la libertad es que el sogo se coma la gallina porque nosotros también defendemos la libertad de la gallina a que duerman tranquila y dejen no porque este es el criterio del bien y el mal que nosotros tenemos claro cuando empezamos a debatir estas cosas y empieza a sonar otra música cuando uno le dice que no hay nadie que haya efectivo la libertad más que el peronismo y mucho menos los liberales claro a veces tramos y viene una periodista de la nación la chica formada en el Vite era que entró cuando vos tomás decisiones por incentivos y no sos tan libre porque si yo te digo a vos mira no salgas por esa puerta porque ahí está el león bueno ya no vas a salir pero cuando yo te digo salís por allá porque vas a ganar mucha plata ninguna de las dos decisiones son libres la negativa de que no salís porque te come el león y la aparentemente te comillas positivas porque vas a ganar plata porque también te llevan como el perrito que le hicieron la campanita y entonces con la campanita vas a comer la libertad está en el orden de la creación cuando te dan el libre albergue es antes del proceso de socialización claro ahí entramos en la discusión sobre la existencia o no del creador bueno pero es que lo que tenemos nosotros nuestra doctrina que de alguna manera vamos transitando hacia el creador y nuestra doctrina es la que tiende a administrar la cosa pública atendiendo al bien común resolviendo las injusticias que se generan en el mundo claro cuando yo digo lo que sigue se han murió mierda entonces mire el mundo es injusto también por el pecado original porque si existe el creador y Dios es completo tiene que haber hecho los bienes para todos porque vamos a tener un tipo durmiendo en la calle que es lo que pasa se equivocó Dios ¿qué es lo que pasa? cuando uno entra en ese dato y dice entonces y entonces es que no hay pobres estructurales esto que decía el movimiento elista con todo respeto a sus dirigentes u otros movimientos sociales que durante bastante tiempo estuvieron hablando de la pobreza estructural en la Argentina es un error conceptual muy grave es muy grave porque ser pobreza estructural significa que van a ser pobres para siempre aunque después me vengan con la movilidad social ascendente va a haber uno que sube y otro que baja ¿por qué? porque la estructura no alcanza para todos si hay pobres estructurales significa que la estructura no contiene a todos miren que río que tiene en la cabeza y como la pobreza es estructural en vez de prolijar el trabajo como no va a haber trabajo porque no alcanza la estructura genero planes que los financios vayan a saber cómo un día cobran un impuesto otro día no se come cuando no puedo más imprimo plata y después no se quepa el tonto es mamarracho es lo que se metió en nuestra cabeza sobre todo en los dos últimos años también en nuestro gobierno porque esto que estamos viviendo ahora empezó en el 14 con una devaluación innecesaria y después esto se desordenó se desordenó mire cuando uno dice vamos a hacer el esfuerzo también se tiene que hacer innecesariamente en el gobierno pero claro ¿qué pasó a partir del 12 2012 en nuestro gobierno? mire Cristina tenemos que empezar a ajustar un poco las clavijas mire vamos a los asados y se están tirando las ensaladas no está bien Cristina no la carne no se tira pero tampoco es que tira las ensaladas entonces como ya la habíamos inventado y bueno se tira Cristina estamos desordenados la comida no se tira mire estamos desordenados se está gastando más de lo que se recauda y hace tiempo que lo mismo gastando más esto no va a traer consecuencias claro uno sale de la prendra y dice no no hay problema total esto son fiscalitas no va a casa nada le damos la maquinita le damos la maquinita como le dimos en el 2020 entonces la decisión que tomó Alberto fue marzo del 2020 declaramos la cuarentena que después fue muchos meses no fueron 40 días porque la cuarentena de 40 días la aprendimos toda la vida nosotros teníamos el hotel de los inmigrantes para hacer la cuarentena porque ya se sabía hace más de 100 años que con una cuarentena o te morís o salís el chelito para eso estaban los delitos los delitos de los inmigrantes llegaban los dejabas ahí si salían por la puerta y entraban al continente es porque ya las 20 o las 20 bueno ya es la ley de la vida lo de la cuarentena lo sabíamos todos hicieron una cuarentena muy extensa pero no conforme con eso que retiró desde 18 millones de trabajadores que tenía la Argentina en marzo del 20 dejó 4 millones trabajando y del otro lado vinieron con una estupidez que estaba en los diarios lo decían y pensaban que la ley encontró el agujero al mate que era que no había ningún problema con imprimir plata total se le podía dar a la mequilita entonces por un lado sacamos la fuerza de trabajo del mercado si sacas la fuerza de trabajo del mercado ¿quién llena la botella de rubatona? ¿quién llena la bolsa de harina? que la podeste ¿pero por qué trabajamos? y para generarnos bienes pero si sin trabajo no hay bienes es obvio ahora vos le tirás el trabajo del mercado por lo tanto te vas a quedar sin bienes y por el otro lado le das a la mequilita ¿y qué bienes vas a comprar con esa plata? bueno esto es pero era obvio tiene una cabeza muy rara porque no es tan formado no es tan apto y lo peor de todo es que no tienen sentido común ahora tampoco Macri tuvo sentido común y tampoco el Quisilop del 14 el Quisilop del 14 con este esquema de que en realidad ya podías empezar a imprimir plata a lo que quisiera porque eso no genera inflación claro que no hay una causalidad directa entre darle a la máquina de inflación si te falta plata en el bolsillo y el país está creciendo y necesitar más aceite no hay ningún problema el problema es cuando está excedido de aceite y está tirando el aceite por el caño del caño que te pasa tener su lío y si le seguís metiendo aceite cada vez la mezcla sale con más humo hasta que al final se pudre todo mire esto que el ADC de la economía peronista es lo que empieza a observar el mercado mire hoy me he dicho que se supongo que saldrá el reportaje en la nación pero yo en la nación le dije hoy ¿y cómo resuelve el tema fiscal? y cobrándole retención a la papa húmeda y poniendo una ley y se lo expliqué todo abría los ojos como el dos de oro a la nación se lo explicamos no a página 12 página 12 no lo quiere publicar porque dice no ¿cómo nos vamos a pelear con la sociedad y te vas a terminar peleando con los jubilados que es lo que también ha pasado ¿qué hace el peronismo? se lo explica a la nación tomaban no te escribían vamos a ver qué publica la nación pero del otro lado le dije mire que son ustedes la nación los que le contestaron a Cornejo cuando quiso disolver la Argentina porque se llevaba Mendoza de la Argentina no le contestó el gobierno le contestó Escribano hizo un artículo que recomiendo que lo lea que dice le ponió cruza Cornejo Escribano claro porque la unidad guía sin Argentina funcionando tampoco es un día que van a ganar los 20 centímetros de humo que tienen en su tierra la papua de que van a hacer la ponen un bolquete y se la que van a dar la vida práctica esto es ridículo necesitan la existencia de la Argentina y este es un dato muy importante empiezan a percibir los sectores de los altos ingresos de la Argentina de los altos ingresos de la Argentina que necesitan la Argentina y que empiece a estar en discusión la existencia de la Argentina no cuando te llevas vos cuando me llevo yo no es un problema la discusión con nuestros dirigentes sindicales de cuánto es la tuya y cuánto es la mía es que no hay y no está la patria y entonces empiezan a escuchar a los que garantizan la existencia de la patria no son los realistas y tampoco va a ser el PRO que ahora quedó en manos de tres gerentes el tipo inventó un negocio y al curso tres gerentes y a los gerentes dijeron vos ya no sos el dueño del negocio vamos a ver cómo termina eso pero en el sentido común que tres gerentes no van a poder administrar a Argentina ni la vida ni Rodríguez la reta ni Santini por más que la imagen y todas esas tonterías estamos hablando en lo profundo estamos hablando en la verdad de la administración de la Argentina y lo único que quedamos somos nosotros con una doctrina esta es la importancia que tenemos yo me avisa que estaba que había venido y dije bueno porque hablamos lo mismo no porque estamos todos porque tenemos doctrina lo mismo con la compañera con el compañero ¿qué es la doctrina? aquellos elementos ordenadores que te permiten pensar más o menos parecido y bueno es el corpus de los principios pero tenés que tener el principio la justicia el amor la solidaridad el bien no son los principios nadie te explicó pero empiezan a ser principios evidentes que cuando se ejecutan son el valor y cuando se articulan para la administración de la cosa se llama doctrina pero ¿cómo vas a administrar la Argentina sin doctrina? pero ¿cómo hacés para hacer un decreto donde tenés uno que te dice no a la propiedad privada y el otro que dice sí a la propiedad privada vos tenés que hacer un decreto que quedamos por eso la gobernanza con doctrina es la gobernanza lo demás es un frente electoral claro el hecho de que en realidad nos tenemos que acostumbrar a que se acabaron las certezas en la vida nos tenemos que acostumbrar a un mundo de incertidumbre donde no sabemos para dónde va a salir la vara disparada ¿quién lo decía? el primero que hizo un discurso de estas características claro y contundente en el gobierno pasado fue Abad Abad que fue recaudador de Kirchner a su vez fue recaudador de Mano en el discurso de presentación y asociación de cargo de la CID dijo le estaba hablando a los cuadros a los cuadros propios y a los invitados los colegios de contadores nos tenemos tenemos que acostumbrar a las incertezas y a la incertidumbre y así tenemos que recaudar ah que interesante lo mismo que repite Alberto ¿cómo vas a creer en la planificación? si la planificación que es el diálogo entre los públicos y los privados parte de un diagnóstico que es el pasado para construir un futuro conjunto eso es planificar ante los que te dicen el pasado ya fue y el futuro hay que ver si viene o no existe solo vivimos el presente esos son tuites de las diputadas que hoy están de diputada por la capital federal es la que escribió en página 12 ¿no? es que yo estaba queriendo repetir esa cabeza que es la cabeza postmoderna tamizó por igual el pensamiento neoliberal y el pensamiento socialdemócrata con eso hay más diferencias de ellos con nosotros que entre ellos hay más diferencias entre ellos y nosotros que entre ellos porque nosotros lo ponemos del mismo lugar nosotros decimos mire somos un pueblo que construyó a partir de sus tradiciones un desarrollo común y tenemos un futuro conjunto y esto lo tenemos que poner en valor y para gobernar a la Argentina esto es lo que hacemos y se quedan sorprendidos porque no vamos a hacer una campaña de cara vamos a hacer una campaña de concepto de profundidad claro cuando aparece esto del otro lado ¿qué viene? Randazzo diciendo que el problema son los maestros los dirigentes sindicales juntándose un poco con el socialismo como por allá entonces los propios periodistas dicen pero entonces el peronismo no es Randazzo sino con estas declaraciones hoy a la mañana me pasó me dicen mira me crucé con Randazzo ayer en un estudio de televisión y lo escuché cuando dijo todo lo que hoy sale en lo diario dice pero eso no es peronista para eso está y le dice casi que no tenemos que hablar lo que tenemos que hacer es predicar con el ejemplo vivir como sentimos que está bien vivir y entonces convocamos a los pastores nuestros religiosos convocamos mire estamos convocando a todas las religiones sí estamos convocando a las religiones monoteístas porque para eso Durán Barba dijo durante el gobierno de Macri todavía están los antiguos en perfil los tres primeros lunes del 18 él escribe los domingos así que los lunes los pueden leer los que no están ahí él decía mire en el siglo XX terminamos con las religiones politeístas en el 21 vamos a terminar con las monoteístas y el hombre va a ser inmortal yo me dije el hombre va a ser inmortal convocamos a los pastores y mire con Dios no se meta ahora el que también dice que los pueblos discuten la inmortalidad de Alberto Fernández en el revista con Fontemequia está cortado por la misma tijera eso pretende que ahora nos están dejando todo el resto del espacio ¿a quién? a nosotros los peronistas que tenemos que predicar simplemente con la verdad diciendo nosotros iluminamos el mundo nosotros somos los que empezamos a dar una doctrina distinta al mundo no la cabeza europea nosotros porque una doctrina nueva solo podía venir de los pueblos nuevos y en el mundo no hay tantos pueblos nuevos son todos pueblos muy antiguos que han garantizado su identidad destruyendo al otro han garantizado su identidad destruyendo al otro ninguno de ustedes tiene en su cabeza la construcción del imperio argentino ninguno no se nos ocurre nunca nunca nosotros somos un pueblo mestizo extraordinario donde se ha fusionado la sangre de los judíos los musulmanes los negros los sirios y salimos nosotros cuando rascamos siempre aparece un indio atrás nuestro rascamos aparece un negro y somos esa fusión extraordinaria de africanos indios muchachos y acá estamos ahora de ese pueblo solo podría surgir el peronismo ¿cómo va a salir el peronismo de Europa? imposible solo podía salir una doctrina universal de amor a su patria amando al pueblo hermano de este pueblo mestizo por eso es tan extraordinario lo que está pasando en la Argentina es tan extraordinario lo que pasó solo de nosotros podría salir esta doctrina no es que solo pusimos a Maradona al Papa a Mestre muchachos pusimos una doctrina que es lo que nos identifica y esta doctrina es superior a la bancita y a la liberal porque son materialistas y nosotros vamos sobre la trascendencia no pero Moreno ya no sé lo que nos importa estamos en los principios que también van sobre después en todo caso nos vamos poniendo de acuerdo y vamos ordenando los mínimos comunes denominadores para construir un gobierno de mayoría y vamos a conquistar también con nuestro pensamiento esto le vamos a demostrar a los marchistas y a los liberales que somos superiores y le vamos a demostrar a los socialdemócratas a los neoliberales que somos superiores pero no porque los queremos adular lo que queremos demostrar es que hay una verdad evidente superior que es la verdad peronista y que llegó el momento que le expresemos que le expresemos acá en Loma sí que le expresemos acá en Loma que le expresemos la provincia de Buenos Aires que le expresemos la provincia de Buenos Aires que le expresemos la Argentina y que le expresemos la Argentina y para qué porque no hay contagio más intenso que contagio de ejemplo y los pueblos también necesitan los contagios de gobiernos exitosos y nosotros vamos a demostrar que la pobreza en la Argentina era circunstancial producto de la bestialidad de que ya sigan no va a estructurar no es cierto que el mundo no alcance para todos y cuando nosotros demostremos que el mundo alcanza para todos se va a terminar la pobreza en el mundo y una vez que se termine la pobreza en el mundo va a haber ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Vizze! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!